Hola, soy Piles Pig, tu boticaria personal. Y yo soy Raquel. Y yo soy Juan. Y junto a nuestro equipo de desarrollo hemos llevado a cabo una aplicación para reconocimiento de medicamentos. Sí, porque tienen una letra muy pequeñita, de hecho no se ve nada. No es que no se vea en cámara, es que no se ve directamente. Entonces, para personas con baja visión o que directamente son invidentes, hemos creado una aplicación que les ayuda a tener toda esta información. Bueno, sobre todo es con elementos de dicción y de dictado, para que el interfaz sea sencillo y no haga falta pulsar o lo menos posible. Para momentos de futuro, habíamos pensado, bueno, con visión de futuro, que podíamos tener una pequeña agenda que te recordara qué pastillas tenías que tomarte o... O un buscador de farmacias para los medicamentos que se han perdido o que ya no tienes. Aparte de un archivo de lo que ya estás tomando o lo que has tomado para llevar un recuento. Así que nada, este es nuestro proyecto.